En Mercacentro celebramos el mes de mamá con espectaculares premios Es mi madre, la mujer más divina Celebramos su día con el sorteo de 15 bonos de compra de 100 mil pesos cada uno Para que compre lo que quiera Mercacentro, el supermercado que más premios entrega a sus clientes Y aproveche los fines de semana Mercarrebajas Y ya llegan más premios, más rebajas, más ofertas, más surtido En Mercacentro es comprando y ganando Mercacentro, frente al Parque Sucre en La Unión